Por la defensa de nuestro sistema público de pensiones. Las anteriores movilizaciones del 17 de marzo y del 16 de abril, las cuales han sido masivas en todo el territorio nacional, han servido de revulsivo ante las políticas de recorte del gobierno del PP, el cual, ante el miedo a una respuesta mayor, ha pactado recientemente con el PNV para darnos unas migajas que creemos totalmente insuficientes e irrisorias y que solo tiene un único propósito, desmovilizarnos. Pero no nos podemos dejar engañar. Este pacto nos demuestra una vez más que sí hay dinero para las pensiones. Este pacto es fruto de la unidad, de la movilización y de la lucha de las diferentes plataformas que se han ido generando y que siguen haciéndolo por todo el país. Lo que nos ha de convencer que es la presión social, la presión del pueblo, la que consigue las cosas. Por eso, no cejaremos en el empeño de conseguir realmente todas y cada una de nuestras reivindicaciones. A destacar, establecer de nuevo la edad de jubilación a los 65 años, establecer una pensión mínima de 1.080 euros, acabar con la brecha por género en las pensiones, subir las pensiones de vida y orfandad en un 8%, dotar de presupuesto suficiente la ley de dependencia, reinstaurar el subsidio para mayores de 52 años, revalorización de las pensiones con respecto al IPC, derogar el factor de sostenibilidad, el cual quiere regular las pensiones en cuanto a la esperanza de vida, lo que llevará a percibir no solo menos dinero en nuestras pensiones, sino también en nuestros salarios, e impedir que se aprueben en julio, en el Parlamento Europeo, los planes europeos de pensiones personales, o lo que es lo mismo, la regulación a nivel europeo de los planes privados de pensiones, lo que choca íntegramente con los principios de nuestro movimiento. Por todo esto, no solo debemos continuar con la movilización, sino que debemos de seguir buscando la mayor unidad posible entre todos los sectores de la sociedad. Desde las plataformas de Linares en defensa del sistema público de pensiones, hacemos un llamamiento a todos los colectivos, ya sean políticos, sindicales, sociales, culturales, estudiantiles, feministas, etc. Cualquier organización que sepa cuán importante es este movimiento, puesto que no solo nos movilizamos por unas pensiones dignas, justas, igualitarias y de calidad en el presente, sino porque sigan existiendo en el futuro, para nuestras hijas e hijos y para nuestras nietas y nietos. Nuestra generación fue la que trajo la democracia a este país. Fuimos los que conseguimos instaurar el estado de bienestar. Somos los que ayudamos a nuestras familias cuando se quedan sin su puesto de trabajo por culpa de unas reformas laborales que facilitan los despidos y benefician enormemente los intereses de los empresarios en contra del pueblo. Y somos esta generación la que está saliendo a la calle, gritando, basta ya y no nos callarán. Y seguiremos saliendo a la calle manifestándonos, aun cuando no podamos caminar más. Seguiremos gritando aun cuando nos quedemos sin voz y seguiremos luchando aunque desfallezcamos, porque ya no tenemos miedo. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Por eso, pueblo de Alinares, te pedimos que nos acompañes una vez más el próximo sábado, día 5 de mayo, a una nueva manifestación desde la Plaza de la Constitución, nuestra Fuente de la Paloma, a las 12 de la mañana, hasta la Plaza del Ayuntamiento. Seguimos y seguiremos estando en la calle hasta que nuestras demandas sean atendidas. No nos valen las medias verdades ni cualquier excusa con la que pretendan callarnos. Queremos que se blinden las pensiones con un pacto de Estado y se recoja en la Constitución como un derecho inamovible. También decimos con fuerza no a las pensiones privadas que buscan enriquecer a la banca y empobrecer a la clase trabajadora, creando mayores desigualdades de las que ya soportamos. Exigimos que la riqueza de este país se reparta con justicia y equidad. Es vergonzoso escuchar que se van a subir las pensiones no contributivas. ¡Qué vergüenza! ¿Qué hacen con esa ridícula subida los cientos de viudas que llevan años cobrando pagas de miseria? ¿Se ponen en su lugar quienes legislan? Bien se ve que no. ¿Nos creen imbéciles? ¿Incapaces de pensar? Pues no. Tenemos la cabeza bien clara y nuestra decisión es firme. No nos van a callar. Aquí estaremos todo el tiempo que sea necesario hasta que se lleven a cabo las reformas de modo las reformas de fondo y no parches ficticios, como están haciendo. Queremos asimismo que se deroguen las dos últimas reformas pensadas, no para mejorar las pensiones, sino para crear más recortes y precariedad. Trabajamos por superar las brechas de género, sobre todo la brecha de empleo y la brecha salarial. Luchamos por unos empleos dignos y bien remunerados para las mujeres. Hay que superar estas desigualdades que tanto daño nos están haciendo. ¿Quién dijo que las mujeres valemos menos, que no somos capaces, que estamos menos preparadas, que no nos comprometemos? Basta de estereotipos rancios y machistas. Depuremos las instituciones y que se reconozca nuestra valía como trabajadoras y nuestra dignidad como mujeres libres. Hoy también queremos decir con toda la sociedad no es no siempre, en cualquier lugar y a cualquier hora, no a los abusos sexuales, no a las intimidaciones, sí a que se respete como personas, se nos respete como personas y se nos dé el derecho a defendernos y a decidir por nosotras mismas. ¿Dónde está el dinero para luchar contra la violencia machista? ¿Dónde el que robaron de educación, vivienda, sanidad, dependencia y obras públicas? También decimos no al factor de sostenibilidad que se nos quiere imponer a partir de ya mismo. Esa palabreja que parece tan bonita en lenguaje directo significa cuanto más vivas, menos cobras. Señoras y señores políticos que dirigen la vida de este país desde estupendos despachos, bajen a la calle, vean y escuchen cómo es la vida de las personas antes de decidir nuestro futuro. No nos amarguen la existencia. Somos clase trabajadora, sí, pero con mucha dignidad y muchos valores humanos. ¿Se acuerdan cuántos de nuestros mayores y muchas de nosotras mismas tuvimos que emigrar dentro y fuera del país para poder comer y dar educación a nuestros hijos e hijas? ¿Se les ha olvidado la cantidad de divisas que entraron a enriquecer las arcas del Estado provenientes de esa clase obrera emigrante? ¿De qué nos quieren convencer ahora? No, señores. Pedimos derecho y respeto para nuestras vidas y las de nuestros descendientes. Amigas y amigos, vecinos, vecinas, mujeres de todas las edades y jóvenes, superemos la inseguridad. Juntas y juntos somos fuertes. Esta batalla la vamos a ganar, no os quepa la menor duda. Pero para conseguir todas estas reivindicaciones se han de realizar, se hagan realidad, necesitamos muchos corazones unidos, muchos hombros y muchas manos que empujen esta lucha. Perdamos los miedos, salgamos de nuestras casas, esta es nuestra hora. Piensa que lo que tú no hagas, nadie lo va a hacer por ti. Únete. Somos miles, millones de personas en todo el territorio por una causa común. Y esta lucha depende, de esta lucha depende nuestro futuro y el de nuestras familias. Y como ya Dani ha dicho, esperamos al pueblo de Linares, a todo el mundo, con la única manera es de que esto se cambie, es que estemos juntos. Aquí no hay banderas, no hay siglas, somos ciudadanos de a pie, que pedimos nuestros derechos. Así que os esperamos en la manifestación el sábado a las 12, aquí en El Paseo.